¿Ya te entiraste? Clarisa Molina hace otro inesperado anuncio. Con la naturalidad y pidiendo que no salten las alarmas, Clarisa Molina anunciaba en estos días que su boda con Vicente Saavedra se posponía. Lo hacía en su programa El Gordo y la Flaca antes de que nadie especulara. A pesar de que sus intentos por tranquilizar y aclarar que todo sigue igual, las personas han empezado a divulgar y preguntarse si algo más pasó. En medio de este va y vende opiniones y dudas, la bella dominicana ha hecho otro anuncio que igual ha dejado a sus seguidores sin palabras. Si hay alguien que es innovadora, dedicada y amante de los retos, es ella. Ahora la joven que saltó a la fama con nuestra belleza latina podría volver a sus orígenes y hacer algo que siempre le ha fascinado. La razón por la que está frente al lente y es querida, admirada y conocida por millones de personas. Clarisa ha dicho que le hace falta una buena pasarela y que para el próximo año está pensando en pisar una. Los planes de la co-conductora del Gordo y la Flaca son modelar para algunas marcas este próximo año. Clarisa ha mostrado que nada se le resiste y que puede hacer de todo. Ya la habíamos ejercer como actriz también en el teatro con la más reciente obra de Teonólogos de la Vagina. Así que pronto estaremos viendo a Clarisa Molina en las pasarelas.